Buenos Aires es una selva llena de peligros, maldades e injusticias. Y un ligero alor a churro. Pero hay un rayo de esperanza, ese es nuestro filantrópico héroe. Con una iluminada inteligencia. Un extravagante sentido de la moda. Una dieta a base de zanahorias. Y, bueno, un arma. El combatirá los males que se le presenten. El es... El Agente Martínez. El Agente Martínez. ¿Quién es usted? Soy yo, tu mayor enemigo. Estupido Bartolomeo. Y para demostrar mi suprema inteligencia, te enfrentaré en un juego de astucias y estrategias. Un juego de ajedrez. Acepto el duelo. Bien, lo que podría hacer es mover el peón a F3. Lo cual hará que yo me coma a su peón, haciendo que sea jaque mate. Uy, sí, qué inteligente que soy. No se la verá venir. Uy, sí. ¿Dejé la estufa encendida? No tuve que caer cocina de ese arroz. Arroz, arroz. Rima con marrón. Se llamaría marroz. Sí, pero qué sabor tendría. ¿Tendría sabor a arroz o a marrón? No, así no se mueve. Así tampoco. Mira, se mueve así. Jaque mate. ¿Qué? Sí, mirá. Ta, te, ti. Blackjack. ¿Qué? ¿Ven que sacaste esas cartas? Y no, no es blackjack. Bingo. ¿Qué? Uno. Calcita robada. ¿Chinchón? ¿Escoba? No. Va. ¿Chin? Me voy a la baraja. ¿Qué? 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 ¿Qué, así no se juega a la boca? Truco. ¿Qué? ¿Qué? Si eres cuando vos decís vale 4. ¡Dios mío! ¡Sos incompetente! Para no me podés matar. Soy protagonista de la serie. ¿Para en serio? Sí, sí, sí. Sí, lo dice el guión. Sí, sí, sí. ¿Para en dos se gane? ¡Acción! Muy bueno, chicos. Créanme que esto va a revolucionar la serie de contemporáneas. Hola, soy el productor de las estrambóticas aventuras de la Agente Martínez. Mentira. ¿Acaso creen que la audiencia los presiona a aplaudir a finales de cada episodio? ¿O que el juego de Hedrés tenía muchos errores de continuidad y se repetía mucho el chiste de los juegos de mesa? Pues alegresé que la temporada acaba de terminar. Corte. ¿Sale Charifán y lo de Pepe? ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!